¡Wow! Ahora sí que sí, aquí hay que hacer un buen farm. Vamos a ver cuántos vinos tenemos. Vamos a ver cuántos tendríamos. Vamos a beber un poquito de café. Y vamos a recoger todo esto que... ¡Oye! Está en proceso la cosa, está en proceso. No está acabado, pero cada vez queda menos. No, no, por ahí no te vayas a ir, que te conozco. La verdad que no está de la mejor manera hecho, creo yo. Es que tampoco el espacio que hay no es que te deje hacer lo más productivo, ¿verdad? O por lo menos yo no lo he encontrado, no sé, a lo mejor habrá algún vídeo por ahí, para hacerlo un poquito más productivo. Pero bueno, esta es mi manera. Tampoco yo no quiero 100% productivo porque no me hace falta. Esto nada más es por entretenerme y por tener algo que hacer. Y a ver cuántos vinos podría acumular durante una temporada entera de Star Vivales. Ya estamos en otoño y ya nos queda poquito para hacer lo que queremos hacer, pero bueno. Ahí está. Vamos a ver cuántos vinos sacamos. Llegaremos a los 200, que va. No llegamos a los 200 ni de broma. Pero aquí vamos a poder poner más de 200 vinos. No sé cuántos nos van a caber, pero más de 200 seguro porque estamos ya en 200. Bueno, pues casi 200 vinos así porque sí. Así, fácil, sencillo y para toda la familia. Vamos a recoger un poquito esto y ya está. Vamos a craftear. No sé si craftear alguno más. No sé si tenemos aquí los materiales. Gracias a vos. Vuelve conmigo. Creo que sí, podremos craftear 5, ¿no? 5, sí. ¿Qué iba aquí? Esto, esto, esto y esto. No sé por qué tengo carbón y cosas de esas aquí, pero bueno. Ahí está. Había cosas, pues las dejamos ahí. Los diamantes no, los diamantes tenemos en su cofre. Habrá que ponerlo en su sitio. Y soy tonto. Y soy tonto. Y no me he traído lo que viene siendo esto. La fruta milenaria. Vale, pues ya está. Perfecto.